...física y moralmente, sobre todo. Bueno, siempre que el resultado no es como se espera, el equipo sale de líder, pero con ganas y mucha fuerza para afrontar el siguiente, con muchas ganas, y vamos con la máxima ilusión a Albacete. Manuel, Camilo Álvarez de Ideal, ¿en qué encontráis vosotros, o no sé lo que es el espectario, qué problemas tiene el equipo para ganar fuera? Porque en casa se encuentra de una manera y fuera, aunque Álvarez ha hecho buenos partidos, pero los resultados no llegan a algún fallo. Sí, es cierto que en casa estamos mucho más fuertes que fuera, no te puedo decir por qué. Por ejemplo, en Vallecas perdimos al final, este último partido, la derrota, pues bueno, creo que hicimos méritos para sacar algo más de allí, pero se está decantando hacia el otro lado. Bueno, trataremos de mejorar todos los detalles que se puedan para sacar también buenos resultados fuera de casa. Bueno, creo que los balances, los que verdaderamente importan son a finales de temporada. Es cierto que, bueno, pues que empezamos casi todo el equipo prácticamente nuevo. Creo que como equipo cada vez vamos a más y espero que esta segunda vuelta sea mejor que la primera, no es nuestra idea. No sé si, ¿cómo consideraría el hecho de que después de todas las primeras vueltas se marcó el objetivo del ascenso, sobre todo si se puede adaptar a la primera y a la segunda posición? No sé cómo valora el hecho de estar a seis del líder, a cinco del segundo. Queda muchísimo todavía. La segunda división es muy larga. Nos gustaría estar primero. La realidad es otra, pero tenemos máxima confianza en lo que hacemos y creemos que, bueno, que vamos a mejorar en la segunda vuelta lo que hemos hecho en la primera y nosotros seguimos con la ilusión intacta y con las ganas de ascender a primera división, que es el objetivo que se marcó a principios de temporada. Sí, pues tú mismo lo has dicho, materializar algunas de las ocasiones que tengamos. Sabemos que el Albacete es un equipo muy rocoso, que este último partido he perdido en casa, pero que en casa está sacando buenos resultados. Pero nosotros, bueno, vamos, ya te digo, creemos que si hacemos las cosas bien y estamos un poquito más acertados que, por ejemplo, estuvimos en Cari y de cara a portería contraria, creemos que el resultado puede ser positivo. Jorge, la esquina de la cadena Copes, como el viniente individual, después de la vuelta, ¿cómo lo hiciste? Bueno, yo un poco, me preguntan en el plano personal, lo dividiría un poco en dos etapas. Es cierto que, bueno, que desde la semana que jugamos contra el Numancia, es cierto que, bueno, que llevo arrastrando, o llevaba arrastrando una molestia en el tendón que no me hacía sentir todo lo cómodo que me gustaría. Y por fin, que es por lo que más contento estoy, es que, bueno, he empezado a tener dos años sin ninguna molestia. Estoy en plenas condiciones y, bueno, espero que hacéis una buena segunda vuelta. Y sobre todo, Raúl, entiendo que después de tantas semanas, con la oportunidad de volver a ser titular, ¿no? Me imagino que ya tienes ganas, se abre la ventana con la lesión de control de que vuelvas adelante, lo voy a jugar hasta el minuto, me imagino que con ganas de volver a ser importante, pero desde el inicio. Sí, a ver, para mí lo más importante es que no tengo ninguna molestia, que estoy en plenas condiciones para ayudar al equipo, que el míster decidirá quién cree que tiene que jugar. Aquí lo importante es el equipo, el objetivo está claro que es el ascenso. Han jugado varios jugadores en esa posición y lo han hecho muy bien todos. Y el que decida estoy seguro que lo va a hacer bien. Si soy yo, intentaré de aportar al equipo lo máximo y encantado, al final todos queremos jugar, pero juegue quien juegue, somos un equipo y lo importante es que el Granada va bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.